9 de la mañana cuando se habilitó la pista, piso húmedo fue el más rápido. 1.35.08, segundo Besone, tercero García, Hernández y Tuero los cinco primeros. La incógnita ahora se va a comenzar a develar con el comienzo de la primera carrera. Nos vamos a la alargada, Andrés Perco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, cartel de cinco, ya nos tenemos que ir. Obviamente todos los autos con neumáticos para lluvia. La pista por lo menos aquí en la recta con algunos charcos importantes. Recién llovía, Marcelo, recién, pero hace un ratito nada más. Ahora el agua ha dejado de caer, pero está complicado. En cuanto a la continuidad de la lluvia que nos ha acompañado desde las primeras horas de la mañana, cartel de cinco que se sigue mostrando, en un ratito comienza a definirse el campeonato del TC2000 aquí en San Jorge. Recordamos cómo quedó la clasificación para la primera carrera con una sola tanda, Javier. La clasificación para la primera carrera del Turismo Competición 2000 lo tuvo a Juan Manuel Silva. Un minuto, 20 segundos, 33 centésimas. Segundo quedó Esteban Tuero, tercero Gabriel Ponce de León, cuarto Armelini. Quinto Hernández, sexto Martínez, séptimo Altuna, octavo Cingolani. En noveno lugar para Belloso y décimo Marcelo Bugliotti. Le pido un concepto más amplio al Profe del Río. Ya lo comentó en la apertura, ha cambiado todo aquí en San Jorge. Llueve por momentos con intensidad y habrá que ver qué es lo que sucede. Pero antes del comentario de Jorge Mar del Río previo a la carrera, presentamos esta anteúltima fecha del campeonato del TC2000. El Autódromo Parque de la Velocidad de la Ciudad de San Jorge recibe hoy al TC2000. En el nuevo trazado se correrá la penúltima fecha del campeonato. El historial dice que la última vez que San Jorge recibió la categoría fue el 22 de mayo de 1994, ganando la carrera Luis Belloso con el Renault 19. Motores en marcha, señores. Inicia el giro previo. Profe, ¿qué puede pasar? Mira, realmente creo que la carrera, el estado del clima, la presenta muy interesante. El Pato tiene la seguridad de que tiene un gran auto en el seco y hoy también lo comprobó en mojado. Creo que va a apostar todo a hacer una buena largada porque el clima siempre genera expectativas. Los de atrás, que creían que estaban un poco más alejados, piensan que por el estado del piso pueden recuperar distancia. Por ejemplo, el caso de Walter Hernández, que en esta carrera larga en el quinto lugar y que es un hombre que anda muy bien en la lluvia, creo que debe tener todas las esperanzas de poder intentar a ver si en la carrera logra clasificar delante del Pato y prolongar la incógnita para más adelante. Gran trabajo de Esteban Tuero. Lo mejor que ha hecho ayer en clasificación, los autos van a recorrer una vuelta y media previa, ¿no? Porque aquí hay que recordarles que en San Jorge no se larga del mismo lugar donde se llega. Por lo tanto, se va a alargar en la recta más larga y se va a llegar en la que está frente a boxes donde estamos ubicados nosotros con la cabina de transmisión. Pero ya mismo Javier de Le Rose nos cuenta, nos nombra a los 26 protagonistas que tendrá la primera carrera, 24 vueltas y fracción, 76 kilómetros, 305 metros de recorrido. Van a alargar de esta manera, después de haber logrado la Pol, Juan Manuel Silva con el Honda a cuatro puertas busca el campeonato, larga desde el lugar de privilegio. El segundo cajón de partida para el Polo de Esteban Tuero. Tercero larga Gabriel Ponce de León. Cuarto Armelini. Quinto Walter Hernández, otro puntulante a la corona. Sexto largará Martínez. Séptimo Mariano Altuna. Octavo Daniel Singolani. El noveno lugar para Bechoso que va por la carrera número 170. Décimo Bugliotti. Once García. Doce, el mejor particular Claudio Alonso. Trece, larga el Mitsubishi de Traverso. Catorce, Henry Martin. Quince, Besone. Dieciséis, Fabián Flaquet. Diecisiete, Rayes. Dieciocho, largará Pablo Peón. Diecinueve, el Vectra de Alejandro Vini. Veinte, Gabriel Furlan. Veintiuno, Ricky Josep. Veintiuno, Tito Urreta Vizcaya. Corre la carrera cuarenta en el TSE 2000. Veintitrés, Jorge Giorgi. Veinticuatro, Víctor Romagnoli. Veinticinco, Oscar Canela. Veintiséis, larga el Vectra de Luciano Crespi. San Jorge no recibía el TSE 2000 desde el 22 de mayo de 1994. Allí se realizaron, mejor dicho, a partir de allí se realizaron con anterioridad cinco carreras. Desde 1989, en cuatro de ellas el ganador fue el mismo piloto que partió desde la Pol. Otra particularidad es que ningún piloto logró ganar en dos oportunidades. Guerra, Maldonado, Besone, Traverso y Belloso tienen una victoria cada uno. Ahí estamos pasando por el lugar donde se va a arribar, por debajo del puente peatonal. Y ahora recordamos las posiciones del campeonato. Cuando faltan exactamente 80 puntos en juego. Y hoy, en la segunda carrera, recién Silva podría coronar ese campeón, Javier. Efectivamente, tiene 249 puntos. 18 de diferencia de Martínez, que tiene 211. 44 la diferencia con Hernández, que tiene 205 puntos. Y 73 con Henry Martin, que tiene 176 unidades. Hasta aquí, matemáticamente, los cuatro con posibilidades de campeonar. Quinto está García, 149 puntos. Sexto Armelini, 136. Séptimo, Singolani, 131. Octavo, Belloso, 130 puntos. Noveno, Gabriel Ponce de León, 105 unidades. Y décimo, Marcelo Bugliotti, 91 puntos. Entre los particulares, Alonso, 252 puntos. Giorgi, 247. Y Fabián Flaque, 220 unidades. Fíjate que insisten mucho con tratar de calentar los neumáticos, los pilotos. Porque con ese estado de piso es importante tener buen grip para el momento de la primer frenada. Y el primer tránsito por la primera curva. Es la gran preocupación de todos. Y creo que ahora habrá que ver qué equipo acertó mejor con la puesta de puntos de sus autos. Y cuál es el piloto que resuelve mejor el compromiso entre volante y acelerador, digamos. Para poder llevar el auto lo mejor posible. Se van acomodando los autos. Veíamos la imagen del equipo YPF Ford. Anduvo en este Berta. Ahí está Orestito. También está el Polaco Orseg por el lado del Mitsubishi. Lo veíamos al ingeniero Raúl Salay trabajando en este equipo. Todo dispuesto, señores. Va a comenzar el tercer 2000 en San Jorge. En las últimas tres fechas, el que hizo las dos pols se llevó a la victoria. Armelini ganó en Roca. Hernández lo hizo en Rafaela. Martínez hizo doblete en Paraná. Aquí todo a pedir del Pato Silva. Que pretende el campeonato de 1999. Todo el apoyo de la gente del Chaco para él. Se va a alargar detrás suyo. O mejor dicho, a la izquierda y un poquito detrás. Está Esteban Tuero. Esta es la cámara que lleva el Gurí Martínez. Ojo con Tuero que anda bien en la lluvia. Ha alargado muy bien durante esta temporada. Esperemos si puede pelearlo o no. Al Pato Volador. Allí se acomoda Jorge Giorgi. También Urreta en el fondo. El Cachi Canela. Lucianito Crespa con el Vectra. Esta imagen nos muestra primero y segundo en la grilla. Silva y Tuero. Se viene el TC2000. Todo dispuesto, señores. Los equipos también prestan muchísima atención. Veíamos al Turquito Alec. Y atiende el auto de Tuero. Todo listo en San Jorge. Con lluvia se corre el TC2000. Se va a alargar por la tele, por T-C Max. Nos ajustamos los cinturones. Se viene el TC2000. Comienzan a acelerar los motores. El semáforo todavía no se ha puesto en rojo. Ahora sí, se va a alargar. Todo dispuesto. Se viene el TC2000. Largaron. Onda verde para el Pato Silva. Pero quedó patinando. Y Tuero, 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 Tuero. Va por afuera. Tuero es el puntero. Vamos a ver si quiere meter Armelini. Ahí hay un auto que se va afuera. Mariano Altuna se tocó con uno de los Neón. Y con el de Peoni también. Josep va por el Pato. Se han tocado en el fondo. Se va quedando Martín que ahora se aplaude. Con el Mitsubishi de Traverse. Y se va Walter. Se va Walter Hernández de pista. A ver si puede volver. Hace un raro dibujo Walter. Lo apoyó alguien a Walter Hernández. Creo que lo tocaron en el lateral derecho. Ahí se percibe el golpe en el auto de Hernández. Una verdadera lástima. Walter quedó en el fondo del piloto. Buscamos la punta para saber si Tuero se escapa o no. Ahí está Tuero en la punta. Ahí está el ex piloto de la Fórmula 1. Ganando en el TC2000. Segundo el Pato Juan Manuel Silva. Y ya ingresa al auto de seguridad. Prematuramente, profe. Los coches que se tocaron a la largada posiblemente quedaron mal ubicados. Y ese es el motivo que impone el auto de seguridad. Mirá el golpe que tiene Urreta en la cola. Hay un detalle que tal vez no tuvimos en cuenta con el piso húmedo. Son los 40 kilos de lastre que tiene el auto del Pato Silva. Y que el auto de Tuero no tiene ningún kilo. Creo que eso se acentuó con el piso húmedo. Giorgi Urreta lo mejor. Compañeros de equipo largaban. Bueno, separados por Romagnoli. Vamos a ver. Mirá el rey. En la recta de largada. Qué lástima, Ritli. Qué bien habían dado Joseph Ayer. En un momento estuvo sexto en la clasificación. Finalmente quedó décimo para la segunda carrera. Y prematuramente queda a la vera del camino. Está el auto de seguridad. Nadie se puede pasar. Todavía no habían completado la vuelta. Cuando se armó este desparramo. Que vamos a ir reiterando dentro de un ratito. Cuando Cachi Canela también con el auto muy golpeado. En la parte trasera va al sector de boxes. Gol paso le dieron a peón, eh. Gol paso le dieron a peón. Sí, los autos ya habían tomado velocidad cuando se produjo el toque primero. Que se cruzaron. Y ahí empezaron a chocarse ya con bastante velocidad unos con otros. Van a tener que trabajar muchísimo para recuperar el auto. Sí, Andrés Percos, te escucho. Dame qué pasó en la grilla, Canela. No sé, alguno quedó parado. Se me dio un desfile bárbaro. Es un desfile, pegó uno. Quedé afuera, no puedo andar. Quedó todo torcido. ¿Y se veía bien el semáforo desde atrás con el spray y con la complicación del agua? Sí, sí, se veía perfecto. Cachi Canela está en boxes. Cachi también con el auto averiado en el sector de boxes. Está el auto de seguridad detrás. Quien picó muy bien, eh. Primero movió bien Silva. Pero después Tuero aprovechó. Al pato le quedó un poquito patinando la rueda. Se ve que transmitió mucha potencia al piso en ese momento. Y Esteban salió bárbaro. Le pudo poner el auto adelante francamente antes de llegar a la primera curva. Me dicen los chicos por interna que tienen la posibilidad de observar otro monitor. Que aparentemente se habría quedado parado el auto de Mariano Altuna. Sí, lo vimos Altuna como no parado, pero que andaba haciendo un radio. Ahí está Mariano Altuna. Fijate que tenía la cámara a bordo. Seguramente está cortando el contacto general del auto. Está golpeado también el auto, ¿no? Sí, Andrés. ¿Qué pasó en tu caso, profesor? Mirá, se tocaron adelante, no sé, vía a un Volkswagen oficial, también a Ricky Jobs. Por esquivarlo frené y alguien me tocó de atrás y me tiró contra alguno de los autos cruzados. ¿Se veía bien? ¿Se largó bien desde atrás? No, no, se largó perfectamente. Es más, yo estaba pasando autos, pero se armó una batahola adelante y por esquivarlo, no chocar, me chocaron de atrás y me tiraron encima de ellos. Lamentablemente, fíjate, me destruyeron el auto. ¡Jorge Schiorgi! Vamos a clasificar y vamos a ver en un ratito las reiteraciones. Comenzamos, a ver. Ahí se va Walter. Este es cuando se despista Walter. Este fue libre. Ya, sí, ya doblando en la curva, ¿no? Creo que el golpe grande fue atrás, en la recta de largada, cuando se produjeron los choques. El previo a esto, puede ser. El previo a esto, exactamente, y los choques fuertes. Clasificamos Javier Dele Rose con Esteban Tuero en la punta, una vuelta de carrera. No hay diferencias, está neutralizada la carrera con el auto de seguridad. Gana Tuero, segundo Silva, tercero Armelini, cuarto Martínez, quinto Ponce de León, sexto Singolani, séptimo Bugliotti, octavo Alonso, noveno García, décimo Traverso, once Besone, doce Rayes, trece Martín, catorce Furlan, quince Belloso, dieciséis Urreta Vizcaya, diecisiete Vini, dieciocho Romagnoli, diecinueve Hernández, veinte Crespi, veintiuno Flaquee. Ahí estamos viendo la reiteración desde atrás. Ahí tuvimos la repetición de lo que fue el golpe de la regada, como dijeron, un auto se quedó parado y los demás entraron a chocarse ya con bastante velocidad. Abandona Urreta Vizcaya, ahí está Ianina Zanasi siguiendo atentamente, la chica que ha sido revelación, creo, de esta temporada, con sus dos victorias en la Fórmula Super Renault. Se bajó Tito, no va más para él. Bueno, el equipo del Pejerrey complicado, abandonó ya en boxes Jorge Giorgi y lo propio hace Urreta Vizcaya después de haberse golpeado. Y el peje que viene bastante por atrás también, está detrás de Furlan, creo que está quince o dieciséis en el ordenamiento de la fila. Quince, sí. Apagó las luces el auto de seguridad. Sí, Andrés. Pablo Peón, ¿qué te pasó? Y no sé, bien, porque largamos y el auto que estaba delante mío, que era Plaqué, se quedó parado. Y doblé al medio para no chocarlo y venía acelerando. Y un Volkswagen, que creo que era el de Altuna, ya también se ve que se quedó parado, falló, no sé qué. Y al apretar... Se reanuda la prueba, ahí está. Después de ser Montero, se reanuda la prueba, perdón Andrés, pico en punta, Duero, otra vez pegadito Silva, tercero Ormelini, cuarto, el campeón Martínez, ya lo busca el Chaqueño. Más atrás aparece la máquina del muñeco Singulari delante de Bugliotti. Y excepcional el trabajo hasta el momento, claro. Fue corta la vuelta, pero largó bárbaro Claudio Alonso, que se mezcló entre los de puntas y está en el octavo lugar. Algún inconveniente o involucrado en alguna escaramuza belloso, porque había alargado noveno y está décimo quinto. Sí, señor, lo que comentábamos hace un ratito con el profe, en la punta Duero, pero ojo que lo tiene el Chaqueño Silva, que quiere ganar para campeonar en el DC 2000. Pegadito viene Ermelini, los tres bajo el agua. Un spray que van dejando los protagonistas, ya están en la recta más larga de San Jorge. Se abre un poquito el pato, Silva van al frenaje, pero por ahora Duero manda. Claro, está buscando la mejor visión posible para elegir bien el momento de frenar. No puede cometer un error, el pato sabe que si se queda arriba de la pista, ya en la posición que está, está muy bien ubicado. Ahí se pasó un poquito la frenada, ¿ves? Y Lucas creo que se le puede meter por adentro. Seguramente no le va a luchar el puesto. Y lo pasó nomás. Exacto. Está segundo Armelini, el de San Nicolás, con la Coupe Onda y lo va a buscar a Tuero. Quedó tercero el pato, Silva, pero está delante de Martínez. Quien lo escolta en el campeonato, Walter Hernández. Ha quedado bastante retrasado después del encontronazo que tuvo en los primeros metros de partida. Ya lo vamos a buscar en el clasificador. Dos vueltas de carrera acá a Esteban Tuero. Una solita hasta ahora de velocidad de carrera. Tuero en la punta también el auto negro de Armelini. Segundo con la Coupe. Tercero aparece el pato, Silva. Pasa atrás a Armelini, el gurí. Tengo detrás de Armelini, el gurí. Ponce y Sindolani. Desde la cámara del auto de Martínez veíamos como nos mostraba el pato, Silva. Ahí está Tuero aprovechando la huellita que se ha hecho, profe. Exactamente. Los pilotos tienen que ir buscando la huella que se va secando con el paso de los autos. Sobre ese lugar pueden frenar más cerca y acelerar un poco antes. Pero a veces desde atrás es un poco difícil seguirla y es la complicación que es justamente los días de lluvia. Tres vueltas de carrera. Clasificamos, Javier, al TC 2000 en San Jorge. Gana Esteban Toro, le gana por 96 centésimas a Armelini. El tercero es Silva a 1.26. Cuarto Martínez, quinto Ponce de León, sexto Ciccolani, séptimo Bugliotti, octavo Alonso, noveno García y décimo Bessone. ¿Qué te pasó Mariano Antuna? Es medio complicada la largada en especial para tu caso. Es muy complicada porque el auto primero patina un poco, después modula. Y bueno, en el momento modular agarró tracción y se paró el auto. Una lástima porque tuve tiempo de darle arranque. Bueno, no pudo arrancar y bueno, Pablo venía con otro auto atrás. Y bueno, no tuve otra que en vestirme. ¿Y cómo quedó tu auto después de esto? El auto quedó muy dañado. No se sabe si el equipo va a trabajar, pero creo que va a ser algo con lo justo que se llega. Porque quedó muy dañada la suspensión trasera. Bien, Mariano Antuna. El pibe del Overía que ya ganó en esta temporada en la competencia de Trelew. Todo igual en la punta gana Tuero. Comenta el Profe del Río. Sí, lo veo muy firme al auto de Esteban. Realmente va avanzando muy bien por la pista. Él lo está llevando muy bien también. Y le está haciendo una distancia considerable a los Honda que vienen atrás. Que no se los ve muy cómodos todavía en el piso mojado. Como en Alta Gracia, el auto más rápido bajo el agua es el de Tito Besone. Uno 39, 152 a más de 113 kilómetros de promedio. Tres vueltas de carrera. Hay que girar en 24 oportunidades. Estamos en directo por la tele desde San Jorge con el TC2000. Vivir el deporte. Grupo Orígenes. Ahí está Tuero que se va escapando. Hasta aquí no había podido demostrar mucho en el TC2000. Su mejor actuación fue hace siete días en Paraná donde llegó segundo. Pero con agua es otra la historia, mi amigo. Tuerito demuestra que va muy bien en el agua. Ahí está Jorge Giorgi siguiendo atentamente las acciones de los pilotos del TC2000. Y viene Hermelini. El tercero siempre, el Pato Silva. ¿Qué me quiere decir, Javier? De los que pelean el campeonato, Silva está tercero, Martínez. Está cuarto, Henry Martín. Está décimo, tercero, décimo, séptimo, Hernández. ¿Qué nos puede avanzar, Walter? Está muy complicado. Además lleva el auto uno de los más pesados del TC2000. Y estaba pensando cómo lo estará lamentando lo que le ocurrió en esa primera curva. Porque viendo cómo anda el auto de Esteban, seguramente tal vez hubiera podido conseguir un buen rendimiento. Y la carrera se planteaba bastante interesante para él. En boxes está Fabián Flaquea, Andrés Perco. Acaba de ingresar. ¿Qué pasó, Pian? Parece que el embrague o una homoacinete. Algo se ha roto porque no tiene tracción el auto. Sigue detenido el San Juanino en boxes. Hay récord de vuelta para otro competidor. En esta vuelta, la número 4. El récord de vuelta es para Esteban Duero. 1'37'21' A 115 kilómetros, 538 metros, se va secando la pista. ¿Cuándo lo vemos al Ricky que va caminando el sector de boxes? Sí, Jorge. Y lo más interesante que en esta vuelta realmente le sacó más de un segundo a todos los demás. Esteban, como decíamos, viene andando muy firme él y su auto. Por eso la distancia que va logrando. Tuerito manda en el TC 2000 en San Jorge, mientras se han juntado en la pista Traverso y Besone. Besone es décimo, Traverso décimo primero y detrás viene Rayas, que viene bien Gabriel. Ha evolucionado de acuerdo, como lo había clasificado el piloto cordobés, que se va despidiendo de la categoría porque en el 2000 estará dedicado al Top Race y al Rally. Veremos qué pasa con su auto. Ortelli es el principal candidato si es que llega a un acuerdo. Claro está. Ahí está Claudio Alonso. Muy buen trabajo del de Bahía Blanca con el pointer, que además, me confirmó Javier, gana la Copa TC 2000 para particulares. Está ganando Alonso entre los particulares. El segundo es... Bueno, era hasta que se detuvo Fabián Flaquete. Quiero decir, Marcelo, que descontó Armelini en esta vuelta a la quinta. Un poquito más de medio segundo respecto del auto de Esteban Tuero. Reduce la diferencia a un segundo 70 centésimas. Piso otro radio de giro, Jorge Tuero. Está buscando un poco de humedad. Hay que ver que las gomas que tiene puesta cada auto, cuando el piso se va secando, pueden deteriorarse las gomas de lluvia. Y el piloto tiene que buscar un poco la humedad para que la goma se mantenga más fría. Se va moviendo para un lado y para el otro. Tuerito y se le viene Armelini. Descontó bastante Armelini. Ahí está Tuero ante la atenta mirada de Maldonado, que observa a Tuerito puntear en el TC 2000. Detrás lo tiene nada menos que a Lucas Armelini, que ya ganó en dos oportunidades. En esta temporada fue en General Roca, en la provincia de Río Negro. Después aparece el Pato Silva, tranquilo y cauteloso, pensando en el campeonato más que en la carrera. ¿Cuántas vueltas, Javier Dele Rose? Cinco de carrera a Tuero, le gana a Armelini por 1.70, le gana a Silva por 2.64, al cuarto Martínez por 3.37. La imagen de Rayes, acosado ahora por Gabriel Furlan, que me parece lo superó a Henry Martín. Ahí está Furlan, correctamente, lo acaba de superar a Martin y lo va a buscar también a Rayes, mientras Traverso lo busca a Tito Besone. Le muestra el Mitsubishi número 2 por la derecha y por la izquierda, pero Tito cuida bien la cuerda y por ahora se mantiene en la décima posición. Seis vueltas de carrera, gana a Esteban Tuero. ¿Cuánto le ha sacado a Armelini? 1.92, estiró la diferencia en esta vuelta, el tercero es Silva, cuarto Martínez, quinto Gabriel Ponce de León, con récord de vuelta en esta, la sexta. 1.35.09 a 118 kilómetros, 115 metros de promedio. Los tiempos vienen bajando aceleradamente, vuelta tras vuelta. Esta carrera puede tener muchas alternativas, falta mucho para el final. En la medida que la pista se seque, sabemos que ayer los autos que iban rápido con la pista más seca tienen esa posibilidad. Y habrá que ver la puesta a punto que decidieron utilizar, así que creo que podemos ver muchas alternativas a lo largo de la carrera. Te pregunto Andrés Perco, ¿está lloviendo ahora en San Jorge o no? En este momento no. Bueno, vamos a ver qué pasa, ha cambiado muchísimo. Desde las 7 de la mañana hasta ahora comenzó, amaneció San Jorge bajo un diluvio. Después esto se repitió antes de comenzar la carrera y bueno, ahora ha cesado la lluvia. Una verdadera lástima para la gente de San Jorge que presentó el parque de la velocidad en impecables condiciones como siempre lo ha hecho a lo largo de tantos años de automovilismo. Manejaba el gurí Martínez, está prácticamente empujándolo a Silva. Sí, viene muy cerquita. Yo creo que el pato viene con algún temita en el auto que no le permite ir muy rápido con el piso como está. Y seguramente además se está cuidando, no comete errores. Y el gurí por supuesto no encuentra hueco para poder pasarlo. Mira Alonso como se las ingenia para aguantarlo al Chiqui, uno de los más rápidos durante todo el fin de semana. Está haciendo muy buena carrera Claudio y también atrás muy interesante este pelotón del Chiqui. Besón, el Flaco, están todos juntos, cada cual buscando el descuido del otro para poder ganar un puesto. En un circuito que no es fácil de pasar. No hay muchos lugares de sobrepaso en realidad, pero sí pueden lograrlo si el auto adelante patina un poco o se le pasa en la frenada o cuando acelera pierde tracción. Y ahí le puede poner el auto para la curva siguiente. Siete vueltas de carrera, gana Esteban Tuero, te escucho Andrés Perco en boxe. Willy, el tema es que llueva un poco más en un rato o que aguanta hasta donde pueda Esteban con el tema del piso y la goma. Todos están con gomas de lluvia, así que eso está parejo. Creo que está haciendo una buena carrera. Está funcionando tranquilo en un circuito muy difícil. Y bueno, estamos esperando que siga aconteciéndose la carrera. Muchas gracias. Willy Kirchling siguiendo atentamente dos cosas. La carrera y el tiempo. Bien, Tuero está en la punta. Vemos la pelea de Ponce. Se vino rápido para adelante Ponce. Por eso marcó el récord de vuelta, pero ahora me parece que el Chiquitín de Caballito otra vez se queda con el récord de vuelta. Otra vez en esta vuelta, la número 7 baja el tiempo. Tuero tiene el récord de vuelta, 1'33'53. Ahora a 120 kilómetros de promedio. El que está complicado es Hernández. Recién en esta vuelta, la séptima, lo pudo superar a Vini y transita en el puesto 16. El ondita que se puso de costado era el de Bugliotti, que trataba de aguantar detrás de Daniel Singolani. Ahí están los dos. Cuando se va Rayes, se pasó de largo a Gabriel. Uy, 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 uy. Y trató de pararlo sobre el paso y no podía, pero quiso evitar complicar la carrera a otros, digamos. Bueno, pero zafó, Gabriel, pero algo tiene. Me parece que le pegó algo en auto. Mirá cómo tiene la rueda delantera izquierda a Rayes. Me parece que se desalineó totalmente el auto de Gabriel. Ahí está, pero pasamos por el sector de boxes. ¿Qué me puede decir, Andrés Perco? Que está mucho más claro. Amenaza el sol, pero está lloviendo otra vez en San Jorge. Se rompió la junta homocinética seguramente del auto de Rayes. Alguna rotura así en la rueda delantera izquierda. Y hubo mucha suerte de evitar poder chocar alguno que pasaba. Vemos el limpia para brisas trabajando. Trompo de Traverso completito tratándolo de pasar a Besone. Y lo va pasando Belloso. Va a perder muchas posiciones Traverso. Se jugó. Y también él, ¿no? El máximo ganador del TC2000 anda por el barro. Y sí, tratando en este piso. Hay que buscar siempre todos los límites. Y bueno, se le escapó al auto al flaco. Veíamos los pilotos usando el lava para brisas. Ahí tenemos la repetición. No, me parece que es otro trompito más, ¿eh? Aceleró de golpe y otra vez, mirá. Bueno, como para mostrar que hace uno y hace dos también. Claro, y hace dos. Dijiste la palabra piso. Y hasta aquí no nos acordó, o no nos acordó nadie, de la rotura del piso de ayer, ¿no? Con la lluvia. Claro, con el clima fresco ha sido una gran solución para el piso. Digamos, muy difícil que hoy haya problemas en este sentido. Contame, Ricky Stosser, ¿qué pasó? ¿Por qué el abandonó? Me desarmaron medio auto, lo que pasó. ¿Pero qué pasó? Creo que se quedó flaqué y estaban los cajones muy cerca. Y bueno, se tocaron todos los autos. Lo que más caliente estoy, que largaba en quinta fila en la segunda carrera y no lo puedo alargar. Ricky Stosser. Y no es para menos, Ricky. Gran trabajo aquí en San Jorge. Otra vez con su esfuerzo, sus hermanos, su familia, para presentar un auto particular y que anduvo realmente bien. ¿Qué pasó, Gabriel Rayez? Me pasé en el frenaje. ¿Complicado por el piso, complicado por los frenos o por qué? No, 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 yo nomás. Yo me equivoqué. Frené tarde, se me bloqueó adelante y no pude ir a porté. Y cuando frené me agarró un Volkswagen, pero culpa mía. ¡Gabriel Rayez! Ahí estaba, profe, me parece que llevó puesto Walter. A Walter, para colmo. Mirá, Walter, si todavía le produjo algún problema en el auto eso. Estamos viendo que todos trabajan mucho, como decía, con la parabrisa limpiando, porque al secarse la pista va ensuciando mucho a la parabrisa del auto de atrás y el piloto se queda sin visibilidad. En algunos autos, los que vienen chupados, podemos ver claramente el lugar donde limpia la escobilla y el resto queda muy sucio. Todavía falta mucho, se mete Besón, el chiqui aguanta y viene Alonso, que por ahora está ubicado en el octavo lugar. Se va secando la pista, Javier, y vuelve a cambiar el récord de vuelta. Sí, hace dos vueltas que el auto más rápido en pistas es el de Lucas Armelini. En la anterior le había descontado un poquito más. ¡Uy, ya es un trompo, lo quemamos! Mirá Lucas, trompo de Armelini que venía segundo detrás de Tuero. Ya lo va a ir pasando, ya lo hizo Singolani también. Bugliotti, ahí va Bugliotti, no lo va a prepear. Sí, lo pasó Bugliotti. Está delante de él, cambia todo el nuevo segundo de la carrera. Es este señor del Chaco, el Pato, Silva, tercero el Buri, cuarto Ponce y quinto Singolani. Pero clasificame a todos los TC, 2010, vueltas de carrera, 14 para el final de San Jorge. Cómodamente y en otra dimensión está ganando Esteban Tuero. Le sacó 4,98 a Silva, que es el segundo en 10 vueltas de carrera. Tercero Martínez, cuarto Ponce de León, quinto Singolani, sexto Bugliotti, séptimo Armelini, octavo Alonso, noveno Besone, décimo García, 11 Furlan, 12 Martín, 13 Belloso, 14 Hernández, 15 Alejandro Vini, 16 Crespi, 17 Romagnoli, 18 Traversos, 19 y ya abandonó Rayes, 20 Plaqué, 21 Urreta Vizcaya solamente con una vuelta. Gana Tuero, segundo Silva, por ahora con comodidad puntea el campeonato del Pato que el miércoles estará cocinando y firmando autógrafos en el café ante sus hinchas cuando va volando algo del auto de Silva. Sí, además la pista también puede haber piedras o cosas que caigan. Y fijate que la huella de tránsito ya está realmente muy seca en varios sectores, la carrera va a ir cambiando notablemente y los tiempos van a seguir bajando si es que no vuelve a llover. A 14 del final Esteban Tuero le gana por más de 4 segundos Javier Alpato. 4.98 fue el auto más rápido en pista en la vuelta número 10, está girando en 1.32.05 Esteban, el récord de vuelta le corresponde al auto número 64 de Armelini, 1.32.01. Justito el Pato Silva que lo ha defendido todo el año a Tuerito, cuando alguno por ahí deslizó, pero no ha demostrado nada todavía en el TC2000. Silva dijo en reiteradas oportunidades, va muy bien, corrí con él en el Japón, convivió en el Japón con todos los chicos que estuvieron allí corriendo en las distintas categorías. Y hoy Tuerito lo está demostrando, está punteando en el TC2000, era 11 vueltas de carrera cuando Furlan acaba de pasarlo al chiqui. Y mira cómo viene Marti. Le metió muy bien el auto y Henry muy atento se chupó atrás de él y lo pudieron pasar los dos juntos. Dos que fueron en algún momento compañeros de equipo en la Fórmula 3 Sudamericana, Martini Furlan, pero ahora el chiqui se pasa de largo. Y se pasó de largo, lo volvió a pasar a Henry y entró pasado la frenada y ya perdió la parte seca del piso y el auto se le va para abajo. Pero puede volver a la pista y va a dar batalla el chiqui mientras Walter de a poquito va avanzando, Javier. Décimo tercero ahora superándolo a Chiqui García con este desliz. Es Hernández que quiere por lo menos sumar para el campeonato. Había quedado muy atrás Walter y a poquito se va acercando a la zona de puntos, pero el Pato Silva está delante de Martínez y por ahora se va asegurando el Campeonato 99 del TC2000 que está en directo por Canal 13 desde San Jorge. La carrera ahora entra en un momento interesante porque la pista está bastante más segura para andar, pero al mismo tiempo el que quiere salir un poquito de la huella buscando ir un poco más rápido, enseguida encuentra un gran cambio de adherencia, por eso estamos viendo los despistes que están ocurriendo en este momento. Así que bueno, si no llueve, esto se va a ir manteniendo unas cuantas vueltas más. Dale Andrés. No ha dejado de llover, si bien es bastante débil la lluvia que cae, no ha dejado de caer agua, por lo menos en el sector de los boxes. ¿Cuántas vueltas de carrera, Javier? 12, Marcelo, le descontaron en las dos últimas vueltas. Un segundo y medio Silva y un segundo 40 Martínez a Esteban Tuero. Llevamos 20 minutos de carrera y recién llevamos mitad de competencia en el parque de la velocidad del Club Atlético San Jorge que debe ganar a Esteban Tuero en el TC2000. Escoltado por Silva, un poquitito atrás el campeón Martínez, después aparece el Ford de Ponce de León, peleando tres marcas por los cuatro primeros lugares. El muñeco Cingolani quinto y poquito más atrás viene Bugliotti tratando de descontar, ¿cómo le va a Zanatta? Siguiendo atentamente las acciones del equipo Mitsubishi. ¿Volverá Zanatta con este auto en el TC2000? En el 2000 lo veremos. Aquí está Tuero, el auto negro con el parabrisas, con la liñita o la publicidad que dice polo en amarillo para distinguirlo de los demás autos de la marca. Ahí está Tuero, va a cumplir una vuelta más Esteban, que está ganando la carrera. El Pato Silva y el Gurí que tratan de descontarle. Me parece que algo le han limado, Javier. La diferencia ahora es de 3.33, medio segundo. En la última vuelta, en la décima segunda, Silva le descontó turo. Y a propósito, Silva fue el auto más rápido en pista. Un minuto 31 segundos, setenta y nueve centésimas, a 122 kilómetros, 357 metros. Decime algo de Alonso, que está haciendo un trabajo bárbaro, Jorge. Está andando bárbaramente, aguantando la presión de autos muy importantes que tiene atrás y muy firme sobre la pista. Ahora lo aguanta a Besone y a Furlan. Ha cambiado el Mitsubishi, que pelea con Besone. Traverso se retrasó y mucho, Javier. Ha quedado bastante atrás, ¿verdad? A ver, lo buscamos a Traverso. Bueno, Traverso está... Ya vamos a cambiar la pantalla. Tras el UP18 está Traverso a una vuelta ya del puntero Tuero. Maneja el Gurí Martínez y comenta Jorge Mar del Rigo por Canal 360 y CMAX para todo el país. Y con el sonido nos damos cuenta de que va acelerando con mucha atención el piloto. Escuchamos. Es muy progresiva la aceleración. Y recién cuando siente que tiene tracción, le puede poner toda la potencia. Son 280 caballos de fuerza. Ahí está accionando el lava para brisas para tener mejor visibilidad. Y salió un poco de atrás del tato para justamente mejorar ese aspecto. Ahí lo vemos que viene con limpia para brisas funcionando porque le echó el líquido recién. Tenía el para brisas muy sucio. Una de las peores cosas es perder visibilidad porque uno pierde la referencia de frenado y aproximación a la cura. Pero pareciera que le siguen descontando. Vamos a ver cuando pasen por la recta principal. Por ahora está ganando Esteban Tuero. Desde el mismo momento en que la luz se puso en verde. Así es, Tuero está ganando. Uy, mirá, 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 se tira Furlan por adentro. A ver si puede con pezones. Está Furlan ya detrás de Alonso Noveno. Furlan quedó décimo. Tito un poquitito más atrás. Henry Martin que también se viene. Y ojo con Belloso. Mientras Margarita Estrianese, la presidenta de la Comisión de Concesionarios, Volkswagen, camina para un lado y para el otro porque Tuero está ganando en el 13-2000. Tuero está ganando con 14 vueltas de carrera. Le gana el Pato Silva por 4-11. Estiró en 33 centésimas la diferencia esta vuelta. El tercero es Martínez. Está a 5-32. Cuarto, Ponce de León. Quinto, Cinco, Alani. Sexto, Bugliotti, Armelini, Alonso Furlan. Y Besón en los 10 primeros. Ahí está Lucas Armelini que llegó a estar en el segundo lugar. Se fue de pista. Hizo un trompo y ahora está séptimo delante de Alonso. Ahí está tratando de darle alcance a Marcelo Bugliotti que va rápido el cordobés. Ya ha ganado en dos oportunidades en esta temporada. El papel que volvió al automovilismo nacional. Y el Pato Silva se le ha despegado al Gurí Martínez. Sí, posiblemente el problema de visibilidad que tenía el Gurí lo hizo perder un poquito de ritmo durante esta vuelta. Y ahí se le escapó ese medio segundo que parece haberlo sacado. Un gran auto ha tenido Silva durante todo el fin de semana. Por lo menos ayer, ¿no? Demostrando cuando se lo propuso hizo el mejor tiempo. Aceleró una vuelta y le sacó medio segundo a todos. Y hoy lo demostró bajo el agua en tanque lleno. Pero claro, ahora la historia es otra. Está segundo delante de Martínez, Hernández y Martín. Que le pueden pelear el campeonato y está sumando puntos importantes. Claro, está delante de todos los que tienen que estar adelante. Digamos, la carrera no creo que le interese tanto. Mirá, mirá, mirá. Y asegura el puente. Se estira Furlan por adentro y en gran maniobra. Otra vez Furlan supera una máquina y está delante de Alonso. Que aguantó hasta donde pudo. Ya está octavo Furlan. Gran rendimiento del Mitsubishi en esta carrera. Mientras Martín va con Besone. Van los dos a la par. Martín le metió el auto. Doblará. Y dobló nomás, ¿eh? Gran maniobra también. Veíamos a Tito tratando de evitar que le gane el lugar de la cuerda, pero no pudo lograrlo. La limpieza de Besone, ¿no? Lo peleó hasta donde pudo, pero si hubiera seguido se hubieran tocado. Exactamente. 22, 2 perdían. Eso es lo bueno de los pilotos cuando con la experiencia que tienen van haciendo la carrera limpiamente. Se va poniendo linda la cosa detrás. En la punta gana Tuero. ¿Cuántas vueltas, Javier? 15 de carrera le gana a Silva por 4-0-7. Y si se mantiene este resultado, cuando caiga la cuadriculada le habrá sacado Silva a Martínez. 41 puntos de diferencia sobre 60 en juego. Prácticamente todo para el Pato Silva. Aquí está el gurí que lo va a intentar, pero claro, es un compañero de equipo. Aparece Ponce de León. El rápido piloto de Junín que está en el cuarto lugar. Mientras Alonso ahora tiene que aguantarlo al campeón 97 del TC2000. A Henry Martin peleando por el noveno lugar. El auto más rápido en la vuelta número 15 fue el de Furlan. 1'32'57 su tiempo. Para quien es hasta ahora el récord de vuelta en 15 de carrera. Para Esteban Tuero en la vuelta número 13, 1 minuto 31 segundos 64 centésimas a 122 kilómetros 555 metros. Lo de Caribe Furlan es muy interesante porque vino desde atrás ganando puesto por puesto en un circuito que no solamente es difícil para pasar cuando está seco, pero en las condiciones de hoy hay que hacer maniobras muy justas para no errarle. Y vino concretando sobrepasos uno tras otro. Otro de los que anda muy rápido es el auto número 2 de Traverso. Está girando en 1'32'39. Traverso que está en el décimo séptimo lugar. Ahí está Traverso detrás de Lucianito Crespi. ¿Manejará Crespi este auto en el 2000? Es uno de los candidatos también. Si Traverso emigra al Toyota. Ya pasó el puntero Tuero por la pantalla de Canal 13. Aquí está la escolta y cómodo puntero del campeonato Silva. El Curi Martínez que quiere descontarle puntos. Ponce de León, Cingolani. Detrás Bugliotti y Armelini. Los siete primeros del TC 2000 escapados del otro pelotón que lidera Furlan. Exactamente. Pero Gabriel yo creo que se va a ir acercando a la medida que pueda. Está un poquito alejado pero va a tratar de descontar. Y también es muy bueno el rendimiento ahora de Traverso. Mostrando que los Mitsubishi están con un muy buen rendimiento de carrera. La veíamos a Mariela, la esposa de Gabriel, siguiendo atentamente las acciones del hombre tester, del de la pena Motorsport, del CAR, auto o equipo que estará probando con Furlan dentro de algunos días en los Estados Unidos. Furlan correrá en el 2000, en el CAR, lo veremos. Esto para nada le va a impedir seguir dentro del TC 2000 si es que concreta algo. La imagen de la recta más larga de San Jorge, donde ayer superaban los 220 kilómetros. Pasó Tuero, su escolta Silva, el tercero Martínez. Mientras Alonso sigue y sigue peleando, ha quedado décimo porque ya lo ha superado. Henry Martín, el hombre de Ford. 16 de carrera, quedan 8 para el final. Clasificamos a todos los pilotos que están en pista, Javier. Está ganando Esteban Tuero 16 vueltas de carrera. Le gana por 4 segundos, 98 centésimas. A Juan Manuel Silva está tercero Martínez a 6.65. Cuarto Ponce de León, ya más de 10 segundos. Quinto Silva, Lani, sexto Gugliotti, séptimo Armelini. ¡Uy, mira, mira, mira! Se pegaron. Se pegaron. No me digas que otra vez Hernández. ¡Qué mal día! Walter otra vez se enganchó allí. Y ahora es abandono definitivo para Walter. Y el pato comienza a sumar. Porque sabe que Martínez por ahora no es rival porque es su compañero de equipo. Y está tranquilo. Pero Walter ha quedado a la vera del camino cuando tiene problemas Silva. Tiene problemas el pato Silva. Se pone lindo el campeonato y el gurí ataca. El gurí que viene calladito y silencioso. Si Silva no llega le va a descontar. Pero ahora pareciera que no humea, ¿no? Como si se hubiera recalentado el freno. Ahí va. No creo en estas condiciones, pero algún roce de algo. Tal vez está rozando un pedazo de plástico la carrocería. Pero ahora parece andar normal. O si no, algún problema de masa delantera o algo así. Pero bueno, faltan siete vueltas. Si es un problema mecánico, es difícil. La verdad debe estar el pato cortando clavos, como se dice en ese sentido. Pasamos por el sector de boxes. Andrés Perco, ¿alguna novedad? ¿Qué pasa con el auto de Silva? Todavía no... No hablaste nada, no te dijo nada. Simplemente lo que viste en el monitor. No me dijo nada. Simplemente se vio un humo en la falta de transferencia. ¿Qué opinás que puede ser? ¿Alguna bloqueada? ¿Alguna bloqueada? Bien, gracias, eh. Llegó Bruno en el equipo. Bueno, después vamos a tratar de reiterar, si es posible, el despiste de Walter. Estaba involucrado Alonso también, pero hay que ver cómo se originó la cosa. Walter que venía avanzando y ya estaba casi, casi a punto de entrar en la zona de punto. Bueno, venía décimo tercero Walter detrás del auto de Belloso. Opa, mirá, se fue, qué mala suerte. Alonso también se lo encontró a Walter. No, ahí se le va el auto a Alonso y Walter lo encuentra cuando venía pasando. Bueno, ha ligado menos que el Coyote, vio, con el correcabino. La verdad que Walter, hoy en esta carrera, más no le podían pasar. Le ha pasado de todo. Esperemos que lo puedan reparar para la segunda, que se va a correr a partir de las 13. Y usted verá también por Canal 13 y por TIC, Max, en todo el país, el TC2000 que tiene a este señor como líder, a Esteban Tuero. Ahí está Tuerito en la punta, sí. Me escuchó bien. Gana Tuero y cada vez escapa más con respecto a Silva. Ahora estiró a 5.21 la diferencia, el tercero es Martínez. El segundo sigo, obviamente, el tercero Martínez. Cuarto Ponce de León, quinto Cincolani, sexto Arbelini. Séptimo, Guglietti, octavo Puclán, noveno Henry Martínez. Décimo, Besone, once Belloso, doce García, trece Alonso, catorce Vini. Quince está Luciano Crespi, ya una vuelta. Dieciséis, Traversos, diecisiete Romagnoli, dieciocho Hernández. Ya abandonando Raides, Plagueo, Reta Vizcaya. Se van juntando primero y segundo del campeonato el Pato y el Guri Martínez. Veremos si intenta algo el entrerriano y trata de superarlo a Silva para descontarle el campeonato. El Pato ahora aumenta en tres puntitos más la ventaja que le lleva al actual campeón del TC 2000. Ahí van los Honda, en la punta está el Volkswagen, el avión de Tuero. Detrás aparecen los Honda del equipo Pro Racing de Vector Rosso y Bugliotti. Posteriormente el Ford de Orested Berta, el Ford oficial del equipo YPF Motorsport de Ponce de León y también Singolani. Y un poquito más atrás Armelini, Bugliotti. Y octavo ya aparece el Mitsubishi de Furlan sumando otra vez puntos para el campeonato. Como está ubicado Traverso, Javier, que había quedado bastante retrasado. Traverso está décimo quinto en esta competencia sobre 18 vueltas de carrera gana Esteban Duero en la carrera número 25 para Esteban, el piloto de Caballito. Como está Besón, el otro histórico del TC 2000. Besón está ubicado en el décimo lugar a 26 segundos, 94 centésimas de Duero. Le digo que el auto del Pato parece estar totalmente normal en este momento. Se ve que fue alguna cosa momentánea, algo que entró en el plástico y le tocaba la goma. Y es más, lo veo intentando andar rápido. Me parece que percibió que se acercaron a Esteban Duero. Y no sé si será porque Esteban levantó, pero el Pato decidió acelerar un poco las últimas vueltas. Visualmente se han acercado un montón ahora, Javier. Así es, el récord de vueltas es para quien transita en el noveno lugar, Henry Martin. Bueno, ahora cambia otra vez el récord de vuelta. Es para Traverso, 1'29'20 a 125 kilómetros, 919 metros a la hora. Traverso, como referencia, está ubicado en el décimo quinto lugar. Están girando casi 10 segundos más lentos que lo que fue ayer la clasificación, Jorge. Así es, hay lugares de la pista como este sector que vemos, que está bastante seco y los otros ahí transitan rápido. Pero hay otros que hay bastante humedad y tienen que alargar mucho las frenadas. Y fundamentalmente acelerar más suave para salir hacia cada recta. Tuerito en la última curva lo va a pasar, digo, por el sector de la línea de sentencia. Ahí está Tuero y estamos viendo la diferencia, descontó otra vez. Y hay menos de 3 segundos entre Tuero y Silva. Le descontó 1 segundo, 17 centésimas Silva a Tuero. 2'74 la diferencia ahora en la vuelta número 20. Y Walter Hernández que con casco en mano seguía atentamente las acciones de su compañero de equipo. Ahí está Walter, dirá, ¿por qué no estoy yo ahí en la punta del tercero? 2'000. Pero está el compañero de equipo de gran actuación este fin de semana. Este Bantuero, se le viene el pato Silva. Ojo que faltan 4 vueltas todavía. Tercero siempre el Muri. Cuarto Ponce de León y quinto el muñeco Cingolani. Vienen todos rápidos. Se le viene Ponce al Muri Martínez. Viene como una exhalación. Ponce de León le muestra el auto por afuera. Pero emocionó el frenaje de la recta más larga de San Jorge. Hay nuevo tercero de la carrera. Va Ponce por afuera. Bárbaro Pipe. Está tercero Ponce de León. Quedó cuarto el Muri. Y el pato Silva lo ve a Ponce y se frota las manos. Cuando Besone se va de pista. También le tocó a Tito. Lo propio le había ocurrido hace un ratito. Atraverso. La lluvia y la condición de pista no perdona. Ahí quedó Tito Besone. Que venía cumpliendo buena actuación. Estaba peleando por el décimo lugar. Mientras a la par venían García. Y el peje Belloso. Ahí está el nuevo tercero de la carrera. Gabriel Ponce de León. Mientras el chiqui. Está delante de Belloso. Y está décimo Javier. Si termina la carrera ahora ya prácticamente se despide del campeonato también Walter Hernández. Va a quedar entre los dos. Porque le han sacado muchísima diferencia. El pato suma 15 puntitos más. Quedarán exactamente 60 en juego. Cuando caiga la bandera cuadro. Te digo que Esteban ahora reaccionó. Evidentemente estaba regulando un poquito la carrera. Ha hecho una vuelta muy rápida. Y les volvió a agrandar un poco la diferencia al pato y a Ponce que vienen atrás. Así que parece tener la carrera controlada. Está pensando Esteban también dentro del auto. Tantando de lograr la primera victoria que tanto le ha costado en el TC 2000. Mientras el auto de Besone quedó detenido. Ahí sigue el equipo Volkswagen. Hablando con Guillermo Maldonado. Ojo que quedó mal parado Besone. Se abrió un poquito el Buri Martínez. Quedó mal parado Tito. Atención que puede haber autos de seguridad. 21 vueltas de carrera. Si esto ocurre se van a juntar todos. Aquí aparece Tuerito. El pato Silva a su escolta. Gana un Volkswagen. Segundo un Honda. Tercero un Ford. Tres marcas peleando por la punta. Cuarto aparece. El Buri Martínez. Quinto el Ford de Cicualan. Y sexto y séptimo son dos ondas. Y octavo el Mitsubili de Furlan. Armelini Bugliotti. Dos ondas que preceden a Furlan y Trastito. Con casco en mano también va rumbo al sector de boxe. Ahí está la imagen del TC 2000. De toda su potencia. Como se le puso al Buri Martínez. Profe. Así es. Seguramente viene con algún problemita de freno. Por eso no le puso resistencia a Ponce cuando lo pasó. Parecería que le bloquea un poco atrás. Y eso es muy complicado para justamente mantener el ritmo de máster. ¿Qué pasa en los boxes, Andrés Perco? ¿Qué se comenta? Estuvimos en el equipo Volkswagen. Están esperando que termine la carrera. Más allá de la amargura por el tema de Walter Hernández. Y estamos llegando al equipo Pro Racing para ver las caras en el equipo tanto de Silva como de Martínez. Javier, ¿me confirmás que por ahora no hay indicio de que ingrese el auto de seguridad? Para nada, Marcelo. No hay ninguna posibilidad. Mirá cómo pelea en la Copa de Particulares. Y Alonso está adelante ahora. Alonso y Alejandro Vini. Lo pasó Alonso a Vini. Y va ganando la Copa TC 2000. Detrás peleando Traverso. En el decimo cuarto lugar quedó decimo quinto Lucianito Crespi. 22 vueltas. Clasificame a todos los hombres que están en pista para el TC 2000. Gana Esteban Duro esta carrera. 22 vueltas. El segundo es Silva a 2.65. Tercero Ponce de León. Cuarto Martínez. Quinto Silvolani. Sexto Ormelini. Séptimo Guglietti. Octavo Furlan. Noveno Henry Martin. Décimo García. Once Belloso. Doce Alonso. Trece Vini. Catorce Traverso. Quince Luciano Crespi. Una vuelta. Dieciséis Romagnoli. Diecisiete. Ya abandonó Besone. También Hernández Rayo. Flaqueo. Rena Vizcaya. Está ganando Tuero. Sí, Jorge. ¿Qué me querés decir? Cuando quedan exactamente tres vueltas para el final. Es que el Gurí evidentemente tiene problemas de freno. Fijate. Le costó el puesto ahora a Daniel. Eso pasó por afuera Armelini. Y quedó Daniel retenido detrás del Gurí. Seguramente tiene problemas para el frenar. Y por eso pierde mucho peso. Ahora van dos vueltas para el final. Javier. Van a entrar en la última. Ahora le van a marcar, te quería decir Marcelo. Última vuelta de carrera. Última vuelta aquí en el parque de la velocidad 3.120 metros y fracción finales. Para Esteban Tuero. Esteban Tuero. Así debe decirse el nombre del chiquitín de Caballito. Que se va adjudicando la victoria. La primera en el TC 2000. La que más le ha costado. Apostó el automovilismo argentino. Le dijo no a la Fórmula 1 porque no quería estar más en los últimos lugares. Se la jugó Tuerito y está llegando en el final del campeonato. La primera victoria. Nació el 22 de abril de 1977. Tiene 22 años. Debutó el 9 de mayo de este año en el Cabalén de Córdoba. A punto de correr la vigésimo quinta carrera. Esteban Tuero. Que debutó e hizo la pole en la Fórmula Renault en Rosario. Hace unos cuantos años. Que corrió en el karting. Salió campeón de la Fórmula Onda. Fue Itani y también salió campeón. Corrió en la Fórmula 3000. En la Fórmula Nipón. Se va adjudicando la victoria. Corrió el año pasado para Minardi en Fórmula 1. Y ahora corre para Volkswagen. Y se va a adjudicar el triunfo. Confiaron en él. Guillermo Kislin. Margarita Estrianese. También Maldonado. Se la jugó a Volkswagen. Y Tuerito le va a responder con una victoria. Aquí está Esteban. Demostrando por qué alguna vez llegó tan alto. Va a ganar Tuero en el TC 2000. Me escuchó bien, ¿no? Va a ganar Tuerito aquí en San Jorge. No podía ser otro. En el parque de la velocidad. Se divierte el más chiquito cuando se va el gurí afuera. Va a ganar Esteban Tuero. Se eleva la bandera a cuadros. Metros finales para él. Me imagino la alegría de papá Pirulo y de mamá en caballito. Va a ganar Tuerito en el TC 2000, señores. Bandera a cuadro en alto. Va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó! Esteban Tuero. Victoria para el Volkswagen número 73. En forma contundente y de punta a punta. Ganó Tuerito. Segundo el casi campeón Silva. Cuando quedaron desparramados Bugliotti y el muñeco Cingolani. Ganó Tuero. Fue segundo Silva. El podio lo completa Ponce. ¿Estás con el equipo abandonado? Fijó. A ver, Willy. Vos tenés mucho que ver con el aguante, ¿no? Para Esteban es las malas y ahora el disfrute de las buenas. Sí, bueno. Están terminando el año muy bien. Y esto es una alegría muy, muy grande. La verdad que se lo merece. Ha pasado un año muy duro. Y bueno, todo el equipo lo apoyó mucho. El Yoyo, Volkswagen, YPF, Laión lo han apoyado muchísimo. Y esto se lo merece. Realmente se lo merece. Parecía complicado por el tiempo, ¿no? Si llovía, si no llovía, si secaba la pista. Pero al fin y al cabo aguantó la huella. Apuestamos a una apuesta a punto que, bueno, en el medio llovió. Nos convenía que llueva. Pero se había secado mucho el circuito. Gracias a Dios la goma duró. Se fue a elegir lugares mojados para enfiar la goma. Y eso le sirvió mucho. Willy, ¿esto confirma la continuidad de Esteban para el 2000 en el equipo? Ya antes estaba prácticamente confirmada. De hecho, era si Esteban se iba o volvía a Europa. Bien. Felicitaciones, Willy. Está grande. Willy Kisling. Muy interesante la carrera de Esteban. Y también tenemos que ver lo que ocurrió en la última vuelta. Donde Gabriel Furlan se encarama el quinto puesto. Después la escaramuza entre Singolani, Bugliotti. Todo lo que ocurrió en la pista. Gabriel pudo llegar a un quinto puesto muy importante. Lo vamos a ver una vez más. Mientras Gabriel Adelero se nos clasifica a todos los que arribaron. Con 24 vueltas aquí. Ahí lo vemos. El despiste entre Bugliotti y Singolani. Ganó Esteban Duero 24 vueltas de carrera. Le ganó por 3 segundos. 36 centésimas. A Juan Manuel Silva. Tercero, Gabriel Ponce de León. A 3.98. Cuarto quedó Armelini. A 10.25. Quinto, Furlan. A 14.05. Sexto, Henry Martin. Séptimo, Martínez. Octavo, García. Noveno, Belloso. Décimo, Traverso. 11, Crespi. Ganando entre los particulares. 12, Alonso. 13, Romagnoli. 14, Singolani. 15, Marcelo Bugliotti. Ya a una vuelta. 16, Alejandro Vini. A tres vueltas. 17, Besone. 18, Hernández. 19, Raíz. 20, Flaqueven. 21, Retavizcaya. Esteban, de baja de auto. Felicitaciones. Una gran carrera, Esteban. Saludo con Truco Alé, con Yoyo Maldonado. Sigue con el casco, por eso está medio complicado para escuchar algo de él. La verdad que el auto anduvo muy bien. Pensaba que se complicaba por el tema del piso y que se iba secando la huella, Esteban. Y no fallaba las gomas, pero el auto anduvo muy bien. Felicitaciones. Gracias. Esteban Tuero que va rumbo al podio. Gran victoria del chiquitín de Caballito. Primero, nosotros vamos a ver una reiteración más antes de hacer la pausa. A ver, otra reiteración que me pide Marcelo Greco. Ahí está el toque, profe. Claro, justo en el final. Y eso es lo que le permite a Garbiel llegar al quinto lugar. Una pena, faltaba muy pocos metros. Pero creo que han cruzado la línea. O sea que habrá sido cerca la última curva todo eso. Seguramente quedaron decimocuarto y decimoquinto con una vuelta menos los dos. Ah, correcto, correcto. Singolani y Bugliotti. Y ahora hacemos la pausa y enseguida estamos... Nuestro colega Raúl Gómez que está para la red subiendo al podio. Bueno, ahí estamos viendo el podio. Ya van a aparecer los protagonistas de una carrera bastante luchada. Salvo en la punta, ¿no? Que Tuero creo que dominó a voluntad. Ahí está el festejo. Tuerito que tal vez no sea muy expresivo, ¿no? Pero se le notaba en el rostro los que lo conocemos de muy chiquito. Que estaba realmente feliz. Ahí sube el Pato Silva y también Gabriel Ponce de León para completar este podio del TC2000 en esta primera carrera de hoy en San Jorge. En el festejo de Tuero. Y hay mucha gente debajo que grita dale campeón, dale campeón. Es por el Pato Silva. También van a subir los hombres de la Copa TC2000. Lucianito Crespi, Claudio Alonso. Ya están subiendo. La parte detrás de este podio que usted está viendo en estos momentos. Cielo cubierto. Sigue la llovista en San Jorge. Aparte, Marcelo, el Pato tiene razones justificadas para festejar. Porque como se dieron las cosas en la próxima carrera en que él larga adelante. Y el Gurí Martínez larga último por ese tema de la clasificación de ayer. Simplemente con llegar adelante el Gurí ya se consagra campeón. Así que de alguna manera tiene que estar festejando. No, son 11 los puntos todavía de diferencia. No, pero si él le llega adelante quedan 40 para que descuente. 49. Sobre 60 todavía en juego. Bueno, correcto. Si él le llega adelante la próxima carrera ya define el campeonato. Efectivamente. Bueno, Silva tiene 264 puntos. Martínez 215 unidades. Hernández 205 puntos. El cuarto aún es Henry Martín, 182 unidades. El quinto García 152 puntos. Ahora el sexto lugar le corresponde a Armelini. 146 puntos. Séptimo Belloso 132. Séptimo Singolani 131 puntos. Que se tocó en la última parte de la carrera con Bugliotti. Ese toque para el de Córdoba para Bugliotti le permite mirar la carrera desde afuera. Ahora en esta oportunidad porque acaba de ser excluido por ese toque. Y perder el décimo quinto lugar que había logrado. Bien, Javier. Habrá que hacer un relevamiento del sector de boxe. Seguramente Andrés Perco ya está tomando nota de esto. Estamos viendo el auto de Singolani. No lo digo por el auto de Daniel. Sí por el auto de Walter que quedó muy golpeado. El de Mariano Altuna. El de Jorge Giorgi. El de Urreta. El de Peón. El de Josep. Bueno, ha quedado el tendal después de esta primera carrera. Varios de ellos. Ahí vemos el de Bugliotti después del topetazo que le valió la exclusión. En la última vuelta llevándoselo por delante a Daniel Singolani. Ya está Gabriel Ponce de León. En un ratito vamos a estar conversando con los protagonistas. Ya baja el Pato Silva. Que se ha cambiado las botitas rápidamente. Ha tenido tiempo para ello. Marcelo. Sí. Falta Vini ahí en el podio de los particulares. Ah, no ha venido Alejandro Vini. ¿Está enojado con Alonso? No lo sé. Se está poniendo en la última vuelta. Bueno, no ha venido Vini. Bueno, ya están los tres protagonistas. Muchachos, lo dejamos que se sienten. Mientras vemos el podio de la Copa TC 2000. Bueno, comenzamos. Esteban. Ahora sí estamos. Esteban, felicitaciones. Todos aquellos que te conocíamos hace mucho tiempo sabíamos que tarde o temprano ibas a poder demostrar tus condiciones. Creo que hoy le demostraste a todo el mundo que cuando la cosa viene bien, cuando está el medio y sobre todo cuando llueve, mi amigo ha podido hacer un trabajo bárbaro. Felicitaciones. Bueno, gracias. La verdad que estoy muy contento. Antes de olvidarme, quiero agradecer al equipo, a todos los sponsors del equipo que me apoyaron mucho. Me dejaron trabajar, mejorar y bueno, por eso es que llegué a esto. También quiero agradecer a mi compañero de equipo, Walter, que me ayudó mucho en el año. A Kisling, a Maldonado, a todos. Realmente no me quiero olvidar de nadie. Estoy muy contento. Me costó bastante, pero bueno, la última carrera es segundo, hoy primero y ya ahora estoy tranquilo. Preferías que el piso estuviera húmedo, ¿no? La lluvia, porque buscabas permanentemente, bueno, creo como todos, por la goma con dibujo, algún sector húmedo de la pista. A medida que se iba secando la misma, pensábamos que se te iba a complicar. Sin embargo, por ahí aparecía una vuelta bárbara y así es el récord de vuelta. Después levantabas y se te acercaba muchísimo el pato Silva. ¿Cómo ibas manejando la cosa? Y la pista iba cambiando, porque a medida que algunos autos iban afuera, entraba barro, entonces había que estar muy atento de que no te sorprenda, ¿no? Pero traté de mantener un ritmo. A veces aceleraba cuando me decían que se acercaba un poco, porque no tenía ganas que llegue cerquita y para que no se complique. Bueno, la verdad que se dio bien, estoy muy contento y vamos a ver la segunda que pasa, que era algo más atrás. ¿Lo tomás como alguna revancha esta victoria o simplemente como un objetivo que te planteaste del mismo momento que decidiste ingresar al TC2000 y dejar la Fórmula 1? No, bueno, por supuesto que era un objetivo. Creo que todo deportista lo que compite quiere ganar. A mí me pasa eso y bueno, trabajé bastante. Entraba me costó. Pensé que me iba a costar menos, pero bueno, por suerte lo logré y seguramente ahora voy a trabajar con más tranquilidad. La Fórmula Honda que no ganabas en la Argentina, ¿no? Y sí, sí, seguro. Cerrata. Bueno, disfrutalo con toda la gente. Bueno, gracias. Bueno, Pato, prácticamente el campeonato está en el bolsillo. Ha jugado la fortuna para vos. Ayer la clasifica te quedó bárbara con las dos tandas y citerapol. Hoy en la alargada Walter choca y queda muy complicado. Y el único que te quedaba era el Gurí Martínez que también se fue retrasando con algún problemita. Así que está todo dado como para que de San Jorge te vayas con el campeonato. Bueno, buenos días. Realmente es un deseo para mí. Creo que venimos haciendo bien las cosas para tratar de llevarnos al campeonato. Fue una carrera muy dura. Esteban, ya antes, cuando salí de boxeo y vi que la parte donde largaba Esteban estaba mucho más seca de la que me tocaba a mí. Sabía que me iba a sacar el primer puesto. Y bueno, a partir de ahí fue una carrera muy difícil donde había que ir muy concentrado en el transcurso de toda la carrera. Porque los autos, por ahí te encontrabas barro, por ahí no tenía grip prácticamente en la pista las primeras vueltas. Y fui concentrado al máximo, no cometí un error. Y bueno, esto por supuesto se lo dedico a todo el equipo, a todos los patrocinantes. Y bueno, en especial a todos los chaqueños. Y espero poder redondear en la segunda carrera. Quiero aprovechar para felicitarlo a Esteban. Creo que esto para él en lo personal va a ser muy importante. Se lo merece. Y bueno, también a Gabriel por haber hecho una buena carrera. Fueron condiciones realmente difíciles. Y creo que el haber llegado al podio es un mérito importante de los dos. Bueno, a Calígula no le gana nadie en esta, ¿no? La frase de Japón. Bueno, Pato, disfrutalo y en un ratito tenés la chance de poder ganar la carrera si se puede. Obviamente, largando de la mejor posición. Vamos a intentar. El máximo objetivo es ganar el campeonato. Así que bueno, de nuevo, mil gracias a toda la gente que me ha apoyado. Juan Manuel Silva. Bueno, Gabriel, desde el fondo, pasando autos, una maniobra bárbara para llegar al tercer escalón. Después se fue a Fuerza Armelini. Bueno, pero el podio es importante porque fuiste el piloto más rápido el viernes. Mostraste condiciones durante todo el fin de semana. Ayer, tal vez por no hacerse la segunda estanda, no pudiste estar más arriba. Creo que es premio al esfuerzo que venís haciendo en las últimas carreras. La verdad que sí, estoy muy contento. Realmente mostramos un gran auto en todo el fin de semana. Y bueno, ahí las condiciones de pista, si bien cambiaron, el auto se mostró muy firme en el agua. Y eso hizo de que pudiéramos mantenerlo y tratar de avanzar, creo.